¿Qué tal banda gamer? Los saludo una vez más amigo el Drifter con un video nuevo de Netflix No Limits para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día 2 de este evento de la bóveda bueno, recuérdense que en estos eventos no se puede farmear así que vamos a hacer directamente el día 2 completo y vamos a esperar a que se habilite el día 3 en donde ya vamos a poder realizar repetibles veamos que dice Chip, para mí estos eventos del CXR son las más difíciles los obstáculos te obligan a hacer giros bruscos y seguir trayectorias erráticas aún así soy un profesional y normalmente termino ganando estas competiciones gracias a mi capacidad y preparación y mi intuición los circuitos se me dan mejor que a nadie bueno, vamos a ver, vamos a ganarle al señor Chip vean el poco crédito que tengo y la verdad es que estos eventos de la bóveda sí son un poco difíciles a pesar de que este en sí es un evento que en teoría debería ser bastante fácil, bastante accesible se complica un poco más con el tema de no poder farmear y ¡Para Brané! ¡Es tan bueno! es una belleza este m5 amigos de verdad créanme que vale la pena ir a por él tienen que ganar los hijos vamos a enviar un par de saludos al vercas edgar gonzález el vis en yo ángel castro hasta argentina y edgar gonzález un gran abrazo a todos ustedes bueno ya los saludos dos veces así que no sé si cambió el sonido con respecto al primer día pero yo ahora lo digo mejor la verdad es que me sorprende me está sorprendiendo cada vez más bueno en el momento no me han puesto ningún obstáculo señor no box un gran saludo y saclen un torres flores un gran abrazo edgar figueroa joel rodríguez hasta república dominicana un gran saludo para ti daniel esteban espitia agudelo un gran abrazo crack y 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 por cierto quiero invitarlos a los que quieran hacer el evento del f1 del maclaren f1 pueden ir al canal del señor speedster a ver todos los consejos que él da no más que todos los gameplays porque mi amigo speedster no habla en los vídeos así que ya saben pueden ir a ver a sus vídeos todo lo relacionado con ese evento yo la verdad todavía no lo he traído al canal y me fastidia mucho porque me encanta la obra y ya y ven este evento del m5 con respecto al del skyline porque este es súper rápida las carreras es una tras otra y como no hay farmeo ni modo a darle a seguir a seguir y así que es bastante diferente al de la skyline banda bueno voy a enviar unos últimos saludos antes de la pausa sebastián bruguera leonardo canales daniel rondón cara con gran abrazo leonardo padrón sir nine javi rs speed emagoya y bueno aquí me voy a quedar con el tema de los saludos banda así que gracias a todos por su apoyo bueno quiero compartir desde que el tema de subir el pr ya tengo el ticket por cierto no es tan complicado por lo que estoy viendo esperemos así siga después así que es uno de los pros del evento la verdad es de que muy muy buen auto muy bonito nos ponen a correr contra otros deportivos super autos así que no se van a aburrir y suena increíble el auto estaba tan distraído pensando en la Otras cosas que se me había olvidado Que habían obstáculos y pensé que eran rampas Y por eso es de que vieron que al inicio Fui a por uno justamente A agarrarlo por en medio Pero no, después recordé que era Que eran Que eran rampas amigos Bueno, 5 estrellas me van a dar al auto Aquí mal, ahora lo que no entiendo es por qué Tengo en el día 2 una mejora No es, eso no es normal La mejora debería de llegar hasta El día 3, así que vamos a ver Yo creo que si me lo tienen que dar 6 estrellas, voy a preguntar En el grupo y si alguien me puede confirmar Con cuántas estrellas me van a dar El auto, porque por lo que veo Creo que va a ser De 6, a pesar de que Aquí diga que es de 5, bueno Bugazo ya saben Del nivel Net for Speed No Limits Bugazos de siempre, así que bueno Anda, quiero agradecerles a todos Todo su apoyo, quiero agradecerles Realmente todo el apoyo Que le han dado al canal, a las redes Sociales, a Facebook, a Instagram Hoy en la tarde les voy a postear Otro de los autos que están dentro Del código del juego Para que me digan cuáles son Sus opiniones, qué opinan acerca De eso, la verdad es de que Poco a poco se van desvelando Por ahí los autos Y bueno Esperemos que vengan algunos Desposteros que a mí me gustaría Que vinieran dentro de la actualización Que no están dentro del código del juego Así que por ahí Muchos me comentaron de que sí Que estaba muy bien Y bueno Espero sus comentarios Banda, la verdad es que muchas gracias Por todo el apoyo Como les he dicho anteriormente Y espero les guste todo el contenido Que les estoy trayendo al canal Así que nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Ya del día 3 de este evento Del M5 Y también hoy por la tarde El día 2 del Renault RS01 ¡Gracias! ¡Gracias!